¿Qué es la política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos? La política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos hace parte de la dimensión 3, gestión con valores para resultados, en lo que tiene que ver con la ventanilla hacia adentro. Desde aquí que buscamos una mejora y optimización de nuestros procesos. Entonces, desde aquí implementamos los sistemas de gestión, como lo es el sistema de gestión de calidad, que nos va a permitir identificar esas brechas en los procesos que nos están generando reprocesos. Desde aquí implementamos lo que tiene que ver en la entidad con el modelo de gestión de arquitectura empresarial y modelación de procesos en BPMN, que nos va a permitir automatizar o identificar posibles procesos o actividades que podemos automatizar en la entidad, dejar de hacer manuales para que ya una herramienta tecnológica nos apoye como es en el caso de la herramienta Daruma que utilizamos actualmente para gestionar todo nuestro modelo de operación por procesos, nuestros indicadores, nuestros riesgos que ya se pueden gestionar a través de esta herramienta. Pero finalmente, para qué nos sirve para simplificar todos esos procesos y optimizar nuestro recurso humano y financiero. Aquí también, por último, trabajamos lo que es nuestra modernización institucional. Hacemos una revisión o cambios a nuestra estructura organizacional. Todo lo que tiene que ver con creación o supresión de organismos o entidades que hacen parte de nuestra organización.